Las grandes marcas y los mejores vehículos están con Grand Prix. Bienvenidos. Amigo conductor, inscríbete con Grand Prix TV y llévate kits de carreteras y bonos de gasolina. Patrocinados por las mejores marcas automotriz de Colombia. Sanautos Renault S.A. Bucaramanga y China Automotriz First Autos Bucaramanga. Inscríbete en el correo principal de la empresa Grand Prix y gana fabulosos premios para tu vehículo. Rifa, pónsele de mayo en el soporo. Inscríbete ya. Esto es Grand Prix. Las grandes marcas y los mejores vehículos están con Grand Prix. Bienvenidos.